Hola por acá, bienvenido a mi canal, si no me conoces mi nombre es Ariadna y en el video de hoy me vas a acompañar a trabajar en una clienta ella es una clienta nueva, como siempre antes de comenzar aplico un poquito de Sanity Sanity y con un cepillito limpio super bien la superficie de las uñas voy a estar retirando todo el sistema, este sistema que trae ella no lo realicé yo lo realizo una colega, así que cuando vienen con productos de otra persona a mi me gusta retirar absolutamente todo y trabajar con mis productos porque no sabemos que producto utilizó, no sabemos que procedimiento utilizó y sobre todo no sabemos el estado en que se encuentran las uñas ella me comentaba que era su tercer mantenimiento y que ese mantenimiento ya lleva un mes es decir, estas uñas llevan un mes y algunas que otras se le habían desprendido obviamente en el área de cotícula este es un sistema en acrílico que ella tiene la verdad el acrílico yo lo considero uno de los sistemas más tardado para retirar es muy tedioso, así que con la broca yo voy a estar rebajando el producto lo más que yo pueda con muchísima paciencia algo que me pareció muy extraño es que ella le comentaba que le dolían las uñas cosas que no debería de pasar me decía que en sí le dolía igualmente al momento que ella llegó ella me dijo las uñas me duelen y desde hace semanas me dolía obviamente yo atribuí el dolor al crecimiento y no presté tanta atención en el momento yo acá cambié la broca de cerámica por una broca de cerámica cónica porque no sé, en lo personal siento que estas brocas cónicas son como más cómodas para realizar retiro en lo personal, obviamente puedes usar la broca con la cual tú te sientas cómoda una vez yo rebajé todo el producto lo más que yo pude yo sacudo súper bien con un cepillito y voy a aplicar una capa de removedor mágico a mí me gusta retirar todos los sistemas con removedor mágico porque siento que es menos invasivo para la piel y este removedor solamente se encarga de ablandar el producto que queremos retirar así que aplico una capa delgada y lo dejo atar durante unos 5 minutos pasados los 5 minutos voy a tomar de nuevo mi broca de cerámica y voy a estar pasándola por la superficie a este punto debería estar blando el producto y debería de salir súper fácil en este caso la capa del producto era bastante gruesa así que opté por aplicar otra capita de removedor y la dejé actuando de nuevo durante unos 5 minutitos pasado el tiempo volví con mi broca de cerámica y como pueden ver el producto ahora sí sale sumamente fácil y quedaron las uñitas totalmente libres en este caso ella quería que trabajara en sus uñas naturales así que yo opté por rebajarlas para emparejarlas todas puedes usar un corta uña y uso este corta cutícula porque siento que al ser recto el corte me sale mucho mejor y es como más estético pero tú puedes usar obviamente un corta uñas normal con muy corriente al momento que yo retiré el producto y estaba cortando las uñas detallé que tenía unos grandes aros de fuego que vienen siendo esos surcos en forma de luna que tiene allí y eso pasa porque le realizaron una mala aplicación y un mal uso de la preparación de la uña o bien sea del drill es decir por eso causaba el dolor y eso está mal eso no debe pasar así que si no saben usar un drill no lo usen no lo usen luego voy a estar preparando la uña con un poquito de removedor de cutícula lo dejo actuar tres minutos y voy a proceder a empujar la cutícula retirando todo el tejido muerto como pueden ver sale bastante bastante luego voy a pasar la parte del bisturí con mucho cuidado para retirar toda esa piel muerta que se adhiere al área de cutícula retirar esta piel da la ventaja de que los sistemas no se te van a desprender en el área de cutícula es decir que te otorga mayor durabilidad también recalcar que no todas las uñas son iguales no todas las personas son iguales hay personas que no tienen mucha cutícula hay personas que tienen bastante así que esto es variable pero en este caso ella sí tenía bastante cutícula adherida así que voy a estar retirándola obviamente con muchísimo cuidado luego que la retiré voy a tomar una broquita de grano 180 un barrilito y la voy a pasar solamente en el área de crecimiento no voy a tocar la parte del surco hacia abajo la parte del surco hacia abajo simplemente pasé una lima suave una lima de grano 240 simplemente para abrir una porosidad leve para matificarla pero de la parte del aro hacia abajo no quise limarla con una lima de grano 180 porque como pueden ver tenía un aro de fuego y eso ocasiona que la placa de la uña se debilite y incluso puede ocasionar trauma así que yo les repito si no saben usar un drill no lo hagan ella tuvo una mala aplicación de acrílico seguramente le querían sellar el acrílico con el drill en el área de cutícula para que se vea más pulcro y ocasionaron ese aro de fuego una vez obviamente que ya yo le matifique mi uña voy a estar retirando con mi alicate de cutículas todo el exceso de cutícula que está allí con mucho 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 cuidado y voy a perfeccionar un poquito la forma para que me quede cuadradita porque así la quería ella yo apliqué mis preparadores primer protein bone y luego una capita de base gel la cual voy a llevar a lámpara durante un minuto en este punto como pueden ver se ve demasiado, demasiado, demasiado el aro de fuego y yo se lo comenté no me gusta criticar a otras colegas pero está mal si tú no sabes utilizar las herramientas de trabajo no lo hagas no te arriesgues porque esto incluso pudo ocasionarle un trauma a la uña no lo hizo pero estuvo cerca una vez fuera de lámpara yo opté por aplicarle una nivelación con wilder gel el wilder gel es el mismo gel que utilicé en uno de mis videos anteriores es el de construcción y en este caso lo estoy utilizando transparente voy a tomar obviamente una cantidad de una gotita lo distribuyo del área de cutícula hacia la punta y luego con un liner voy a estar distribuyendo el producto hacia la lateral esto prácticamente es una nivelación con gel de construcción una especie de capping lo que va a hacer esto es obviamente otorgarle más firmeza a la uña más dureza a la uña y va a protegerla como tiene esos aros de fuego mi idea era colocarle un capping de poligel pero opté por el gel porque creo que es un material muchísimo mejor para este caso ya que al ser 90% duro le da una buena durabilidad y le da también una naturalidad a la uña espectacular si no has visto mis videos de nivelación yo te invito a verlos en mi canal la verdad es sumamente fácil es como nivelar con base rubber es muy fácil y la ventaja que tiene gel de construcción es que es más denso es muchísimo más denso, más espesito entonces siento que nivelar es muchísimo más fácil sobre todo si vives en climas donde hace tanto calor como yo que el producto sea denso es una gran ventaja ya que al ser un producto tan líquido y hay calor en el ambiente creo que se desbarrama todo entonces la verdad me gusta bastante este tipo de productos así súper denso como pueden ver yo voy trabajando una uña la nivelo, va a lámpara luego con la otra mano mientras la otra se va secando en lámpara y yo las voy rotando así obviamente para agilizar los tiempos de trabajo y cómo saber que la nivelación te quedó bien te guías por la luz en el caso que tengas un aro de luz como yo debe verse un óvalo perfecto y en el caso que tengas una lámpara normal debe verse igualmente la luz en forma de óvalo no sé si se aprecia bien en el video la nivelación creo que es por el ángulo de la cámara yo me concentro al momento de yo grabar me concentro y me olvido de que estoy grabando entonces me disculpan y los pulgares en este caso a mí me gusta hacerlos por separado los seco con ayuda de esta lamparita de mano voy, tomo mi producto del área de cutícula hacia la punta luego voy con mi liner y lo voy a distribuir obviamente hacia los laterales con mucho cuidado de manera que el producto se vaya auto nivelando aquí como pueden ver deje el producto que reposar un poco esto lo hago para que el producto se vaya desparramando solito hacia los lados y luego ahí me ayudo simplemente con mi liner a distribuir el producto hacia los laterales con muchísimo, muchísima paciencia y como pueden ver ya va quedando el producto super nivelado luego voy a tomar mi lamparita y la seco de este modo durante unos 30 segundos y luego la coloco en la lámpara de 48 watts durante un minuto para que seque super bien cuando trabajen con geles recuerden que tanto los geles como el poligel se secan dos minutos en lámpara definitivo pasado ese tiempo así me quedaron mis uñitas vean que hermosas que bonitas quedaron y en este caso yo las voy a estar esmaltando para esmaltar a mí me gusta limpiar con una vasita con un poquito de alcohol con mucha paciencia con mucho cuidado para quitarle esa capa pegajosa que deja el gel y de este modo esto no afecta no afecta la durabilidad del esmalte no afecta absolutamente nada ella quería un ojo de gato rojo pero yo no tengo así que le mostré dos tonos que tenía de ojo de gato que es un ojo de gato turquesa y uno rosa y ella optó por el tonito rosa así que lo que voy a hacer es aplicar una capa delgada de mi ojo de gato rosa con mucho cuidado con mucha paciencia como siempre les comenté en mi video a la hora de esmaltar igualmente tómense su tiempo para que el área de cutícula quede bonito quede totalmente pulido igualmente para que esos laterales del producto no se te vaya hacia los lados y no quede fero si quieren que el trabajo quede bonito deben tener muchísima paciencia y sobre todo muchísima muchísima práctica yo coloco primero una capa de ojo de gato en todas las uñas y voy a tomar mi imán y lo voy a estar pasando rápidamente en cada una de las uñas para activar el efecto y así llevo a lámpara durante un minuto mientras obviamente la primera mano seca yo voy a hacer el mismo procedimiento en la segunda luego fuera de lámpara voy a estar aplicando una segunda capa de esmalte ojo de gato y repito el procedimiento con el imán activo el efecto con muchísima paciencia un lado luego el otro lado y la punta y llevo a lámpara por un minuto para finalizar aquí aplico una capa delgada de top coat en cada una de mis uñas y llevo a lámpara durante un minuto obviamente para que seque súper bien una vez fuera de lámpara voy a tomar un poquito de sanitizante y un cepillito y voy a estar limpiando la parte de abajo si hay polvillo en este caso haya polvillo así que humedezco el cepillito y lo paso abajo para que se retire todo el polvillo luego o como siempre aceitito de cutícula en el área de cutícula su masajito y así quedaron como pueden ver quedaron súper bonitas súper naturales súper delicadas a ella le encantaron a mí igual así que esperemos que este sea un inicio de un proceso de crecimiento para que estas uñitas estén sana y sin esos horribles aros de fuego espero que te haya gustado el video que te haya sido por lo menos de guía de ayuda y si te gustó no olvides dejarme tu like tu comentario y suscribirte y seguirme en mis redes sociales nos vemos en un próximo video que Dios te bendiga bye